En vehículo de servicio público fue incautada una cantidad importante de sustancia ilícita avaluada en 52 millones de pesos que tenía como destino final Barranca Bermeja. Gracias a los controles y la pericia de nuestros uniformados adscritos a la seccional de tránsito y transportes en la vía entre la Lizama y San Alberto, jurisdicción de Barranca Bermeja, se logra la incautación de 403 frascos de ketamina, los cuales eran transportados en un vehículo de servicio público. Cabe notar que esta sustancia sirve para la elaboración de drogas sintéticas como el TUSI y que tenía un valor comercial de aproximadamente 52 millones de pesos. Invitamos a la comunidad para que nos suministre información sobre cualquier hecho delictivo que afecte la convivencia y seguridad ciudadana. Este medicamento es utilizado desde hace más de 10 años por la red de narcotraficantes, ya que por su alto componente potencializado sirve para la elaboración de drogas sintéticas como el TUSI conocida popularmente como la cocaína rosa, lo cual genera una alerta en Barranca Bermeja al considerarse el posible comercio de esta droga entre la población. La sustancia venía distribuida en 403 recipientes y era transportada en un vehículo de servicio público de pasajeros. Cada frasco de ketamina en el mercado tiene un valor alrededor de 600 mil pesos. Se alerta a padres de familia frente a esta sustancia psicoactiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!